¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra cana! El día de hoy vamos a estar haciendo un pumpkin spice latte. Esta bebida es muy famosa en las cafeterías que son aquí, muy visitadas en la ciudad de Nueva York o en los Estados Unidos que son Starbucks y Dunkin' Donuts. Esta bebida para el otoño es la más bebida porque es tan rica que la gente solamente espera que venga el otoño para disfrutar de esta rica bebida. Y yo ahora hice casera, o sea, casera. Y en el día de hoy te voy a estar mostrando los pasos que debes hacer para obtener esta bebida tan rica que se me está derritiendo el whipped cream. Y ya la quiero probar, pero solamente la tenía para grabar esta intro. Aquí les dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son siro de maple, vainilla, canela en polvo, pumpkin spice, todavía tengo el precio. Y puré de calabaza, pumpkin pure. Ya encontré este de Goya, de la marca Goya. Ya va, que no se me quede la leche de almendras. También vamos a necesitar 8 onzas de café. En lo que hacemos la otra mezcla, vamos a poner nuestro café a colar. Y en lo que nuestro café sube, vamos a hacer la mezcla de nuestro pumpkin spice latte. En una olla, vamos a poner una taza de leche de almendras, una taza de leche de almendras, con 3 cucharadas del puré de pumpkin, de calabaza. Y esto lo vamos a poner en el fuego a que se disuelva y se combine el puré de calabaza con la leche. Y vamos a mover todo. Que se combinen los ingredientes. Estos son los ingredientes que son el puré de calabaza con la leche de almendras. Vamos a estar moviendo como por un minuto. Hasta que todo esté sumamente, completamente homogéneo. Estoy muy emocionada por esta bebida. Un minuto ya mi café subió, así que tengo que darme rápido. Yo pensé que él se iba a tardar más. Esto lo sacamos del fuego. Después de un minuto lo sacamos del fuego. Y estamos ready para mezclar los demás ingredientes. Le agregamos 2 cucharadas de syrup de maple. Ustedes le pueden agregar el endulzante que ustedes quieran. Ya sea azúcar negra, azúcar morena, azúcar de coco o azúcar de caña. Lo que ustedes quieran. Yo le voy a echar 2 cucharadas de syrup de maple. Este es de 0 calorías y está endulzado con stevia. Un endulzante natural. Natural. Un poquito de canela en polvo. Un poquito. Media cucharadita de pumpkin spice. Que es la especia de pumpkin. Media cucharadita de vainilla. Y esto lo movemos muy bien hasta que esté todo homogéneo. Ay, qué rico, ¿verdad? Esto, qué rico, qué rico. Con la ayuda de este batidor de mano voy a estar batiendo eso. Ustedes lo pueden hacer en la licuadora. Antes de ponerle estufa si ustedes quieren. Pero yo lo voy a hacer con este. Ok, este café sin azúcar, puro, es de la greca. Café negro. Ahí están mis 8 onzas. Si ustedes creen que necesitan más azúcar, pues le echan más azúcar. Por ahora yo le voy a echar lo que es. El pumpkin spice. Y bueno, brecheros, espero que les haya gustado este pumpkin spice latte. La receta casera. Si la hacen, mándenme una foto por mi Instagram. Para yo ver que ustedes la hicieron de verdad. Y saber cómo le quedó. A ver si le quedó igual de buena como me quedó esta. Y bueno, ya entramos en otoño. Porque este video lo voy a estar lanzando. Lo voy a estar publicando el mismo día que va a entrar el otoño. Aquí en los Estados Unidos. El 22. El 22 de septiembre. Y entró con frío. Y bueno, vienen más recetas así como de otoñales. Cositas así. Porque ustedes saben, tenemos que estar activos en la temporada. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Darle like a este video si te gustó. Comenta. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Como este y como otros. Y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Gracias por ver el video.